Y pues bueno, hola que tal gente de Youtube Esto es Killer Games y yo soy Killer Y estamos con un nuevo video para el canal Esta vez de, perdón, de Minecraft Vamos a jugar Skywars en este server Que juego mucho Jugar.mysticraft.com.br Que se lo voy a dejar en la descripción del video Por si acaso quieren jugar conmigo algún día Pues bueno, yo siempre Ja, me meto en el server, me sale esto Me meto en el baúl, me meto en el Skywars 2 Nunca me meto en el 1, siempre en el 2 Siempre en el 2 Pero para acomodar el micro Ahí esta Ya, bueno, creo que si Creo que si se escucha bien Y se registran aquí Yo me voy a loguear, así que pausa Y pues bueno, listo, después de que se logueen Ya estaría listo, estaría en el Aparte de Skywars, no tengo skin Quiero decirles que no me puse el skin Y por aquí debe estar Inso, Inso, donde estas? Inso, en lo de parkour Aquí esta Inso Inso Fotico Fotico Inso Vente, una foto para la miniatura Así Coño Mira, mira para acá Para acá, así Vamos a tomar una foto Ahí esta, listo ya Listo, ahora vamos a tirarnos Para jugar a la cuenta de 1, 2 Y ya Eh, calando Aquí estamos No tengo puntos para comprarme nada de eso Así que Tengo más bien menos puntos Hola Inso Escribe algo Escribe algo Escribiste No me escribiste No escribiste Escribí otra vez Vamos a ver Este es un error Este es un error brasileño Eh, por Creo que seguro Se habieron dar cuenta Porque dice Yogar Y Yogar es brasileño Yogar Yogar Inso Os pone Estoy 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 Grabando Pa Youtube Estoy grabando pa Youtube Vamos a agarrar el segundo baúl Vamos a hacernos una espada Una espada Una espada Una espada De hierro Lo que no se hace en Skyward Porque ya te dan Mierda Para jugar Pero bueno No importa Con el pico Vamos a agarrar Uy No, mejor No, mejor Vamos a dejar eso así Ahí está Ñaca 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 Bueno, quedes aquí WTF Si hay cosas buenas Ah no, vamos a agarrar esto Esto Listo, así me voy bien Eh, donde están Inso Están en cual ¿Está cerca mío? No No ¿Cuál? Escríbeme ahí, porfa Escribe Inso Ah, ahí está Inso de primero Ah, espere, se me cayó el micrófono Oh Seguro me van a matar por estar Ah, aquí está Inso Aquí está Vamos Eh, 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 eh Inso escribe Que estoy solito No hay nadie que me acompañe en mi vida ¿Por qué Inso de primero que yo? Si los dos llevamos cero, no sé, no sé, no sé, no sé Me cago en tu puta vida Me cago en tu puta vida Inso, me cago en tu puta vida Perdón si estoy hablando muy bajito Pero es que tengo que hablar bajito Así que súbanle volumen a su PC Este Este lagazo Se me lagueó Así que súbanle volumen a su PC Por si acaso No me escuchan O muy fuerte, que digamos Aquí estoy Vamos a ver si el tipo agarró estas cosas Si, al parecer si las agarró No importa, me voy Me voy así Inso, ¿estás en el centro? ¿Estás donde? Ah, ya te vi Antuila ¿Cómo es tu isla? Aunque todas se parecen, pues Y Escribe XD Eh No hay ningún voz Eh, what the fuck? No me escribe nada Vámonos ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Y estoy grabando SkyWars Porque un suscriptor me dijo que grabara SkyWars Que grabara Maldita sea que grabara SkyWars Así que Vamos a grabar SkyWars Dije yo Vamos a grabar SkyWars ¡Uh! Tremendos lagazos Eso es lo único que no me gusta de este server Los lagazos Los lagazos no me gustan Así no vamos bien Tengo a verlo Seguro se preguntarán ¿Para qué os puse los huevos aquí? Y es para Tomar a alguien Si está a cierta distancia Y no tengo flechas Aunque tengo 20 flechas Así que no Creo que suceda eso Momento pro de la partida WTF Ay, ayudo a hacer meantorchas Bueno No hay nada aquí Nada bueno pues Ya la gente se lleva todas las cosas buenas Aunque el pan Aunque el pan no Nadie se lleva los huevos Por dios De verdad No me voy a Inso Vamos a ver Inso Se ve mi Lo que escribí Si, si se ve Escríbeme algo tú a mi No jodas No me jodas ¿Qué pasa? Ah, ahí está Inso ¿Qué pasa? De... Ya has matado a alguien No, en serio no Este es que Inso está igual que yo Somos los dos Unos par de novatos En el Skyward Aunque él tiene más experiencia Que yo en el Skyward Porque él ya ha grabado Skyward Para su canal Así que... Así que... Ñe... Soy el más noob Y él va de primero Pero no sé por qué va de primero Si... Los dos estamos iguales Inso... Pero igual... Aún... Pero... Tengo... Al último que falta O sea... Ok... Ok... Pero... Igual... Tend... Tendremos... Que... Matarnos... Al... Final... O no... Claro... Porque uno de los dos tiene que ganar ¿Escuchaste Inso? Tengo menos 63 puntos Por dios... Uno de los dos tiene que ganar en la partida Así que... Vamos a tener que matarnos Vamos a tener que matarnos Uno de los dos tiene que morir Aunque Inso es muy amiguito mío Pero uno de los dos tiene que morir Y escribe... Y escribe maldita sea Wachi 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 nango Sky... Mi primer video de Skyward Vamos, vamos, let's go Let's go madafakas Me siento raro grabar sin mi skin, no sé Let's go madafakas Let's go madafakas Madafakas Esto solo me va a alcanzar para una partida Vamos, vamos, vamos Que falta poquito para terminar La... Que de grabar Vamos... Lixo removido No, no, no Por dios, no Bueno... Dice Lixo removido Para los que tiraron una perla ender Se las removen Inso intenta de ganar rápido Porque sé que yo no voy a ganar, obviamente Vamos... Que hay aquí... ¿En serio? Tío... ¿Todo se lo llevan? Bueno, al menos... Creo que este no estaba aquí Ahí está... Ahí está... Imso... Allá veo a uno... Allá veo a uno... Allá veo a uno... Vamos... Inso... Con Inso... Hijo de... Hijo de tu madre... ¿Vale?